Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Auspician este programa Peonía Energías Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos Las Marianitas, Venta de Productos ESEN Damero Revestimientos Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado Semillería La Chacra Rodimia, Lencería Plus Size Consejo Deliberante de Azul Lo de Mingo, Casa de Té y Picadas Me Vestida Reina Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Esta semana vamos a estar con un interesante historiador que nos va a traer un tema que quizás no es el más habitual que escuchemos, pero sí tiene una importancia muy significativa para nuestra historia. Estoy hablando de Sergio Friedemann, quien nos va a acompañar para charlar un poco sobre lo que ha investigado, lo que ha estado estudiando y también lo que ha compartido a través de un libro sobre la reforma universitaria del 73. Sergio, muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Angie, por el espacio. El gusto es mío, es de nosotros, que llegues a través de este programa al Centro de la Provincia de Buenos Aires y que nos cuentes un poco de esta investigación que has plasmado en una bibliografía que consideramos casi obligatoria para su lectura. Bueno, gracias. ¿Qué te puedo contar? Primero que el libro es la reescritura, podríamos decir, de mi tesis doctoral. Es una traducción en algún punto, porque hice una reescritura bastante completa, teniendo en cuenta mi intención de llegar a un público más amplio que las tesis doctorales. Entonces, y además de eso, incorporé, como pasaron algunos años, desde la tesis hasta el libro, incorporé también algunas cuestiones que empecé a investigar después de finalizar esa investigación. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la correspondencia del exilio de Perón, que es uno de los temas que todavía estoy trabajando. Entonces, sí, el libro, como vos decías, aborda una reforma universitaria impulsada por la izquierda del peronismo a partir del año 73, con el regreso de, bueno, justamente el peronismo al gobierno, del cual ahora se cumplen 50 años. La llegada primero de cámpora a la presidencia, y que en el caso de algunos ministerios y algunos espacios y ámbitos estatales, tuvo una fuerte presencia la izquierda peronista, ¿no? En el caso de la Universidad de Buenos Aires, que es lo que yo estudié, bueno, eso se puede ver, por ejemplo, a través del rectorado de Rodolfo Puygros, que era un historiador marxista, que ya se había acercado al peronismo en los años 40, y de hecho fue expulsado del Partido Comunista también por ese acercamiento. Entonces, bueno, se trata de una reforma, una reforma breve, intensa, que transcurrió a lo largo de apenas un año y pocos meses, porque estos sectores fueron desplazados de la universidad después de la muerte de Perón durante el gobierno de Isabel, ¿no? Bueno, vos interrumpime, preguntame si querés o sigo, como te parezca. Estaba tratando de hipotetizar un poco, mientras te escuchaba, en esto de por qué consideraron necesaria una reforma de corte universitario con esta reapertura, con este principio de fin de proscripción. Bien. Bueno, hay que tener en cuenta que las universidades venían funcionando con los estatutos de la dictadura de Honganía, ¿no? Y que en ese marco eran universidades donde, por ejemplo, estaba prohibida la política al interior de los claustros, no había tampoco democracia interna, no había lo que conocemos hoy como co-gobierno, ¿no? Algunos principios que arrastramos desde la reforma del 18, que también el movimiento reformista universitario había tenido sus desencuentros con el peronismo, con el primer peronismo, sobre todo por la, justamente por la elección de las autoridades de las universidades, que durante el primer peronismo eran elegidas por el poder ejecutivo directamente. Pero ya en los años 60 y 70 se van produciendo ciertos acercamientos entre algunos sectores del reformismo y del peronismo, sobre todo la izquierda del peronismo. Y la juventud universitaria peronista, básicamente que fue una agrupación creada en abril de 1973, pero en base a otras agrupaciones preexistentes. Y otro tema fundamental que no existía en ese momento es el ingreso irrestricto. Porque en los años 60, si bien la universidad era gratuita desde el gobierno de Perón, en el 55 se vuelven a instalar los exámenes de ingreso y los cupos para poder ingresar. Esto tenía sobre todo efecto en las universidades más grandes, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Esto de que había cupos y que no se alcanzaban a cubrir, entonces entraban por orden de mérito los que les iba mejor en el examen de ingreso. Pero no todo el mundo podía entonces ingresar a la universidad hasta 1973. Y en 1974 vuelve a haber ingreso irrestricto y se vuelve a interrumpir en 1975 hasta 1984. Con todas las complicaciones sociales, políticas, geográficas, demográficas que eso conlleva. Porque una persona que vive en Buenos Aires, bueno, obviamente tiene su derecho a estudiar. Pero una persona como yo, del interior, es todo un movimiento, como decía, con las características que mencionaba anteriormente, para poder estudiar en una universidad y un solo examen puede dejar afuera cualquier intento universitario de una persona no porteña, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, no cordobesa, en el caso de la Ciudad de Córdoba y así sucesivamente. Sí, de hecho, bueno, también en 1971, con el plan Takini, todavía durante la dictadura, se crean universidades a lo largo del país, también con la idea de llegar a otros rincones, ¿no? Y algunos dicen que también con la idea de que la UBA no concentre tanto a la población universitaria, que también generaba mucho, demasiada politización en un contexto de radicalización política. Entonces, algunos leen este plan Takini también como un intento de que baje un poco la concentración estudiantil en las grandes urbes, como en La Plata, Buenos Aires o Córdoba. Con lo cual se crean universidades. Ahora yo no me acuerdo si la Universidad del Centro es justamente creación, yo creo que sí, de este plan Takini. Pero está la Universidad del Sur de la provincia de Buenos Aires, la Universidad del Centro. Sí, la Universidad del Centro, te afirmo que sí, este año, en azul, la Facultad de Agronomía, parte de la UNICEN, está cumpliendo 40 años, así que es parte de todo este proceso de formación. Bueno, en definitiva, hay otras cuestiones, yo creo, también importantes para tener en cuenta de, vos me preguntás, ¿por qué una transformación? Bueno, en el 73, digamos, en un contexto de fuerte desarrollo también, no solo de la izquierda peronista, también recordemos que venimos de Cordobazo hace pocos años, ¿no? Que muchos lo emparentan con el mayo del 68. ¿Por qué? Bueno, por un fuerte protagonismo, no solamente de las clases obreras, sino también del movimiento estudiantil en las calles, y además con reclamos que eran estrictamente universitarios. En el caso del regreso del peronismo al gobierno, evidentemente, esto dividió las aguas al interior del movimiento estudiantil, pero era mayoritario el peronismo en esa coyuntura, ¿no? De la vuelta de Perón y demás. Y había un diagnóstico muy crítico de la universidad preexistente, no solamente por el tema del ingreso que ya mencioné, sino también porque se veía la universidad como un ámbito fuertemente cientificista, como se lo llamaba, e incluso al servicio del imperialismo, ¿no? Según la mirada de estos actores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las investigaciones que se llevaban adelante eran las que financiaban los organismos internacionales o las grandes potencias. Entonces, a ver, por dar un ejemplo, la Fundación Ford no iba a financiar investigaciones que tengan que ver con la cura del mal de Chagas, que era algo propiamente argentino, porque no le interesaba la potencia a ese tipo de investigaciones. Entonces, había una idea de romper con la dependencia tecnológica, cultural y científica, ¿no? La idea en ese momento era de liberación versus dependencia, y la universidad entonces tenía que cumplir un rol allí. Por eso la universidad, yo digo que había una concepción también instrumental de la universidad, es decir, la universidad era considerada un instrumento al servicio de causas que la trascendían, o sea, que iban más allá de lo meramente universitario. En este caso era la salida de la dependencia, la lucha contra el imperialismo, la liberación nacional, hasta la construcción del socialismo, eran objetivos planteados en ese momento, para los cuales la universidad tenía que cumplir un rol o era una herramienta. Y en este sentido, ¿por qué pensás vos, Sergio, que en tan pocos espacios se habla de esta reforma, o al menos no se habla tan abiertamente como se lo hace de la del 18? Bien, bueno, yo digo que fue una reforma, obviamente eso ya nos hace dialogar con la reforma del 18 enseguida, tal vez provocativamente yo planteo que fue una reforma, pero también fue una reforma inconclusa, ¿no? Una reforma derrotada, con lo cual uno de los motivos por los cuales creo yo que ha sido un capítulo olvidado en la historia de la universidad tiene que ver con que no prosperó, no fue exitoso, fue derrotado, con lo cual, por un lado uno puede decir, acá tenemos en el caso de la UBA 28 planes de estudio que se modificaron, ¿no? Prácticamente en todas las facultades, todas las carreras, modificaron sus planes de estudio. Bueno, nadie los analizó, ¿por qué? Bueno, no sé si la respuesta de que porque no se implementaron, porque un año y medio después los anularon, no sé si esa respuesta es suficiente para explicar por qué nadie los analizó, porque en realidad, como documentos de una época, son dignos, según creo yo, de ser estudiados y analizados, y en todo caso, poder intentar comprender en tanto historiadores, bueno, yo no soy historiador de formación, soy politólogo, pero bueno, digo, en tanto trabajadores de las ciencias sociales que estamos reconstruyendo un trayecto historiográfico, bueno, ¿por qué en todo caso esos planes de estudio se modificaron? ¿Qué disputas disciplinares había detrás de esas propuestas? ¿Por qué no pudieron prosperar? ¿Quiénes fueron los que se resistieron a esas transformaciones? Es decir, un montón de preguntas que yo no pude responder para todos los planes de estudio porque me dediqué a, como no había estudios sobre el tema, me dediqué a tener una mirada general sobre toda la universidad, llegué a meterme en algunas cuestiones referidas a las 11 facultades de la UBA, como por ejemplo en cuanto a los nombramientos de las autoridades, pero evidentemente no pude yo analizar los 28 planes de estudio modificados, de hecho yo creo que es interesante ver que ya se están empezando a estudiar también transformaciones por carreras, por disciplinas, como apuntando un poco más con la lupa a una escala más micro. Pero un motivo entonces puede ser ese, que algunos consideran que como no prosperó no vale la pena ser analizada, pero yo creo que hay otros motivos, además de por qué no se suele considerar, que tienen que ver con cómo se procesó el pasado reciente, cómo se pensaron los años 60 y 70 desde los años 80, desde la post-dictadura, ¿no? Es decir, que creo yo que a partir de los años 80, en el marco de, bueno, lo que conocemos todos es como teoría de los dos demonios, por ejemplo, pero que en ámbitos académicos también se ha estudiado como una estrategia democrática, ¿sí? O una mirada violentológica, dice Omaracha, por ejemplo. Es decir, que todos los años 60 y 70 parecen quedar oscurecidos bajo la sombra de la violencia política, la represión, y también una mirada que cuestionó todo tipo de propuesta académica de los años 60 y 70 por estar inmersa en un proceso de radicalización o de politización. Entonces, como si no hubiera nada para analizar en términos de política de investigación, de política universitaria, de política académica, sin ir más lejos, en el año 1974 se aprobó una ley universitaria con el apoyo y un rol muy activo del radicalismo para negociar los términos de esa ley porque Perón quería que salga por unanimidad, por consenso. De hecho, en la Cámara de Senadores esa ley se aprueba por unanimidad y por amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Una ley universitaria que luego va a ser anulada y en 1984, en lugar de retrotraer, digamos, a la última ley democrática que el propio radicalismo había contribuido a formular, que era esta ley universitaria, se decide volver a los estatutos que tenían las universidades antes de 1966. Por eso el estatuto de la UBA hoy, bueno, por eso y por otros motivos, el estatuto de la UBA hoy sigue siendo el del año 58, modificado en el año 63, que están basados en las leyes de la Revolución Libertadora. Te escuchaba con muchísima atención porque al menos desde este programa partimos de que la educación es un hecho político y nada mejor que estar hablando con vos para reafirmar esto y que cuando decimos que la educación es un hecho político, estamos hablando justamente de esto, de las políticas educativas, de las reformas, de los planes de estudios, de por qué se estudian tal o cuáles cuestiones y en detrimento de otras. Hoy mencionabas una cuestión que me parece que es muy interesante y que por ahí podemos llegar a tocar nuevamente, si te parece, que tiene que ver con el financiamiento de las investigaciones. Muchas investigaciones no llegan a ver la luz porque no se cuenta con el financiamiento adecuado para poder hacerlo. Bueno, ¿esto también lo abordás en tu trabajo? Bueno, en los años 60 y 70 había una mirada muy crítica de lo que te comentaba antes de los organismos multilaterales que financiaban investigaciones como la Fundación Ford o Rockefeller. Entonces se cortan los convenios con estas fundaciones y otra medida que se toma que fue bastante radical, si se quiere, es prohibir la docencia a aquellos que además fueran directivos de empresas multinacionales. Con lo cual, no sé, por ejemplo, un profesor de farmacia que además fuera un directivo de un laboratorio de medicamentos, no podía ejercer la docencia. Se le quedaba prohibida, se le quedaba declarada incompatible esas actividades. Es decir, no había una mirada respecto de, bueno, está bien, si cortamos lazos con estas fundaciones, cómo reemplazamos esos fondos, sino más bien la idea de que el propio Estado Nacional era el que tenía que financiar las investigaciones que fueran necesarias. Esto se va a cortar igual rápidamente porque en el año 74, durante el gobierno de Isabel, el nuevo ministro de Educación que asume, que fue Iván Isevich, decía, por ejemplo, que en un país subdesarrollado el Estado no podía solventar investigaciones en la universidad pública, por ejemplo, sino que las tenía que hacer el sector privado. Con lo cual, uno ahí puede ver miradas contrastantes en materia educativa, en materia universitaria, en lo que fue entre 73 y mediados de 74 de lo que fue la mirada posterior. La verdad es que son miradas totalmente contrastantes. Y si lo vemos desde el siglo XXI, Sergio, hoy tenemos en auge en todo el mundo posiciones bastante contrapuestas con respecto a la cuestión de la política educativa. Por un lado, quienes sostienen que el Estado debe hacerse cargo en todos los niveles, y por el otro lado, quienes afirman que es necesaria una privatización absoluta. Creo que estas cuestiones que por ahí marcabas dentro de esta reforma del 73 y los idas y vueltas, han quedado un poco por saldar aún en nuestros días. Sí, a ver, y esto es bastante más fuerte en ámbitos universitarios, porque si algo se va a privatizar, o lo primero que se busca privatizar o financiar es las universidades. De todos modos, yo creo que está bastante fuerte, bastante instalada la tradición ya de la gratuidad y del ingreso irrestricto. Si bien siempre reaparecen personajes que hablan de mercantilización de la educación, y de hecho también está en parte mercantilizada, porque tenemos universidades privadas, tenemos un sector privado muy fuerte en términos de educación secundaria y primaria, sobre todo en las grandes ciudades. Pero sí, esto tiene una historia que es interesante también conocer, porque uno se puede remontar a la famosa disputa laica o libre del año 58, cuando todavía no teníamos a grandes conglomerados o corporaciones empresariales vinculadas al negocio de la educación, pero los primeros espacios que empiezan a empujar por una posibilidad de enseñanza privada es los ligados a la iglesia católica, ¿no? Por eso la idea de libre tenía que ver con libertad de enseñanza, que reclamaban los sectores ligados a la iglesia, de que también las universidades privadas, que en ese momento eran católicas, pudieran emitir títulos habilitantes. Y eso fue lo que llevó a esa disputa laica o libre, que de alguna forma quedó marcado en la memoria del movimiento estudiantil posterior, porque hubo fuertes movilizaciones, incluso disputas con violencia en las calles, entre los sectores que defendían eso y los sectores que defendían la educación estatal. Y siempre la mirada que subyace detrás de estas posiciones tiene algo que continúa existiendo, que es, por un lado, la mirada que pone en el centro el derecho a la educación y, por lo tanto, también el rol insolayable del Estado en garantizar ese derecho y ese acceso a la educación, y quienes proclaman un rol subsidiario del Estado, es decir, que el Estado solamente intervenga cuando es estrictamente necesario. Bueno, Sergio, no te queremos robar más tiempo, te queremos agradecer infinitamente el tiempo, la paciencia, y que has sido muy claro al explicar toda esta reforma, nos has dado un pantallazo muy interesante, no solamente a la política educativa, sino también a toda una época que marcó nuestra historia. Esperemos que sea un hasta pronto, que próximamente estés de nuevo con nosotros en HDM. Bueno, sí, cuando quieran, por supuesto. Muchísimas gracias. A vos, nos vemos pronto. Hasta luego. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, azul. Los hermanos de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores, brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281-657260. Las Marianitas, venta de productos ESEN, asesoramiento y cocina con las mejores cacerolas del mundo. Mejores sabores, mínimo consumo, más saludable y mayor durabilidad. Diseño, estilo y calidad. Envíos a todo el país. Búscanos en redes como marianita. Temporada Otonio-Invierno en Semillería La Chacra. Con el inicio de temporada Otonio-Invierno, llega gran variedad de plantas, semillas y bulbos de época. Además, contamos con todas las herramientas y productos para tu jardín y ofrecemos asesoramiento personalizado tras 62 años de experiencia al servicio de nuestros clientes. Visitanos en Avenida Mitre 678 Azul. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles. Corpiños hasta el talle 125. Conocé todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes. Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natuel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta en ella. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul envío sin cargo. ¿Sabías que el Consejo Deliberante creó el Programa Municipal de Transparencia en la Actividad Minera? Su objetivo es relevar, registrar y publicar toda la actividad extractiva minera que se realiza en el Distrito en relación al uso racional de los recursos naturales. www.consejodeliberantedeazul.gov.ar www.consejodeliberantedeazul.com 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 www.sejodelantedeazul.com 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 www.sejodelantedeazul.com